Simplificaremos. Como vemos una multiplicación, significa que podemos simplificar cualquier número de arriba con el de abajo. Primero se eliminan los ceros. A ver, abajo el 100 termina en 0. ¿Arriba habrá un número que termine en 0? No. Y este tampoco no termina en 0. Así que pasamos a sacar la mitad. A ver, veamos. Abajo el 100 tiene mitad. ¿Arriba alguno tendrá mitad? Sí, este número tiene mitad porque termina en una cifra par. Así que sacamos la mitad. La mitad de 100 es 50. La mitad de 6,732, ¿cuánto será? Es 3,366. Listo. A ver, sigamos con la mitad. Hasta que ya no tengan mitad. Abajo el 50 tiene mitad, ¿verdad? Arriba alguno tendrá mitad. El 25 no tiene, pero este número sí tiene mitad porque termina en cifra par. Así que otra vez sacamos la mitad. Mitad de 50, 25. La mitad de 3,366 es 1,683. Ya está. Podemos seguir simplificando. ¿Algún otro número tendrá mitad? A ver, abajo ya no tiene mitad, ¿verdad? Seguiríamos buscando la tercia, la quinta, la séptima, pero fíjense. El número de abajo es 25 y justo hay un 25 arriba. Y como son iguales, los eliminamos completamente. ¿Y qué es lo que quedó? Se eliminó. Se eliminó y solamente queda este número, 1683. Entonces este sería el resultado. No se olviden que cuando hay números iguales se eliminan. Sea 200 y 200 se eliminarían, 300 y 300, un 7 con un 7. Siempre que sean iguales se eliminan completamente. Este sería entonces el resultado. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.